Y me pensaste sin labios y me besaste sin sueños Te llenaste de calma y te olvidaste del tiempo Papá, 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 papá Nací para ser pájaro Pero me asustó cruzar el mar Y me quedé en tierra para siempre Aunque en sueños quería volar Y caminé a descansar Y nadé junto a los peces En el estanque infinito Me llené de calma Demasiada calma Y un día me corté las alas Pero crecieron con más fuerza Y aprendí a volar Volaba tranquila y despacito Los vuelos cortos también son hermosos Sobre volan los árboles En el atardecer naranja Y el estanque infinito se cubrió de plantas Sobre volan los árboles Y el estanque infinito se cubrió de plantas Y el estanque infinito se cubrió de plantas Y el estanque infinito se cubrió de plantas Y el estanque увидió de plantas Y el estanque infinito se cubrió de plantas Y el estanque infinito de plantas Y el sonido de plantas Y el baldecer naranja Y el solítio se cubrió de plantas Y el solítio del palco Papá, la vida no espera Papá, la vida se escapa Papá, la vida no espera Papá, la vida se escapa Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Gracias.